El paradero 12 de Maipo celebró el Día del Niño en una actividad organizada por el municipio de Buin. El alcalde Ángel Bozán compartió con los vecinos en la celebración y dio a conocer un gran anuncio para los maipinos. Y yo creo que el mejor regalo para muchos niños es lo que voy a decir en el sentido de que hemos estado comprometidos en el ámbito de la vivienda social. Y les anuncio a todos los comités de allegados de acá de Maipo, comités que están organizados, que en la semana aprobamos y además tuve que ir a Santiago a la notaría a firmar un compromiso de compra-venta de un terreno de 4 hectáreas para proyectar viviendas sociales aquí en la comuna de Maipo. Con lo cual podemos decir que ya conseguimos el terreno y ahora vamos a hacer las reuniones con los comités y sus socios activos para poder desarrollar este proyecto. Así que les vaya muy bien y feliz Día del Niño. Un aplauso por los niños de Maipo. Que les vaya muy bien. ¡Viva la vida! ¡A la vida! ¡Oye! ¡Abre tus ojos! ¡Mira hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Abre tus ojos! ¿De qué parte vienes tú? Del campanario. Del campanario. ¿Has disfrutado el día de hoy? Sí. ¿Qué has hecho hoy día, por ejemplo? Me pinté la uña, me hice un tatuaje. ¿Rosa? ¿De qué parte viene usted? De los magnolios. ¿Con quién viene hoy día a disfrutar? Con mi hija y mis nietos. ¿Han disfrutado? Sí, sí, está bonito. ¿Está bien que se hagan estas actividades? Sí, pues hace falta aquí en Maipo. ¿Qué es lo que más te gusta? Los ojos inflables. ¿Y a por ejemplo? Isidora. ¿De qué parte vienes tú? De Maipo. De Maipo. ¿Has disfrutado de las actividades que han estado haciendo acá en el municipio? Sí. ¿Qué has hecho hoy día? ¿Qué he hecho? Bueno, pillé. Vamos a saltar. ¿Ya? En la cama elástica, ahí y me pinté la cara. Benjamín, ¿has disfrutado de las actividades del día de hoy? Sí. ¿A qué te has subido? ¿Qué has hecho hoy día? He saltado en la cama elástica, me he subido a los juegos en Florida y me he pintado la cara. ¿De qué parte de Maipo viene usted? Aquí del Padreo 12. ¿Qué le parece que existen estas actividades para que ustedes puedan venir a participar y compartir acá en familia? Buenas. Sí. ¿Y lo que me le ha gustado hasta el momento? Todo. Andrea. Andrea, ¿de qué parte eres tú? De acá de la tierra. De acá de Maipo. ¿Con qué minoría? Con mi sobrina y mi amiga. ¿Qué te parece que existen estas actividades para que ustedes puedan disfrutar? Súper bueno. Súper bueno. Me parece bonito de venir para acá a disfrutar con los niños, que así ellos lo pasan bien, también, que es todo bonito. Y gracias por hacer este espectáculo. Bueno, estamos muy contentos porque nos tocaba un día muy lindo y hay una masiva participación. Este es un día domingo familiar y yo quiero destacar que hemos tenido la grata sorpresa de una gran participación de los vecinos, de los niños y sobre todo de todos los Maipinos aquí que están celebrando. Están muy felices, lo están solicitando. Si podemos durar un poquito más tarde porque algunos no se quieren ir, pero están felices participando. Así que queremos agradecer la alta convocatoria, sobre todo aquí de los Maipinos, que se han portado súper bien aquí en el Día del Niño. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas. Celebraciones del Día del Niño que continuarán en los próximos días. Hoy lunes 8 de agosto los festejos se trasladan a Biluco, específicamente a la cancha de San Miguel. El martes a El Parque en El Recurso y el viernes a la Rotonda del Nuevo Buín para finalizar el domingo 14 de agosto a partir de las 11 de la mañana en la gran celebración oficial del Día del Niño en la Plaza de Armas de Buín.